Música Me pareció una experiencia increíble Fue muy bueno estar acá y aprendí muchas cosas sobre los centros de tortura y demás Muchas personas me han comentado la energía que se siente en este lugar Que es algo que la mayoría de las personas trata de ocultar siempre, la historia Y creo, considero que recordar la historia y qué es lo que pasó También nos obliga a saber de dónde venimos y a quiénes le debemos esta lucha que todavía continúa Y que deberíamos seguir luchando por esto Música Los sitios de memoria y todo lo que tiene que ver con relevar, visibilizar y educar En torno a nuestra historia reciente, a la memoria y los derechos humanos Es fundamental, es central, es un tema que estamos trabajando para enfrentar esta temática Para dar más apoyo a este tipo de espacios también Por eso era muy importante también iniciar la celebración del Día de los Patrimonios En un lugar como este, como el hombre 38 Yo creo que de las cosas que más me choca son como los textos que están escritos en las paredes Y como está bien desgastado el lugar Como que me produce una sensación muy extraña Londres 38 sin duda es un espacio de memoria, de reconstrucción también No solamente para que el Nunca Más sea un eslogan Sino para que efectivamente la gente entienda las razones de por qué las cosas ocurrieron Subtitulado por Jnkoil